¡Hola! ¿Qué tal? Antes que nada, crossfarianos del mundo entero. El día de hoy traeremos un pequeño recuento y jugadas del equipo Lazarus durante CFS Grand Finals 2020. El equipo inició con buenas victorias, el año como lo presenciamos en Crossfire Elite League West y Crossfire Stars Invitational Humana Division. Lamentablemente durante CFS Grand Finals perdió todas las partidas que jugó, teniendo un marcador 0-2. Creemos firmemente que el equipo tiene potencial de crecer, pero eso dependerá de ellos. De antemano, muchas gracias. Espero durante este 2021 también acompañarlos. Mi nombre, Shivalva Quetzal, y nos vemos, espero que muy pronto. Chao, que disfrutes el video. Música, Música, Música. Música. el clássico de la entrada de la entrada de la parte de B. La bomba es plantada, Super Valiant es mucho más rápido para plantar la bomba de que Lazarus ha estado en esta serie hasta ahora. Nade es coming down, 32 segundos en el horno, y tenemos un flash y some smoke, trying blind Super Valiant. Esto debería llegar a LZ para tratar de entrar en este momento. Lecleron, con Forti, con Forti, se me da cerca de esta serie de tres momentos de desfuse. Cuando se la suave está cerrada, pero acríe han que la captura de la defensa. Oh, no malo. Elzy, se os日本 Fabián recibí de la defensa de un tiempo, un increíble save, un necesario save para que taking la entrada en esta serie. Ahora siete a cinco a cinco. Una número uno. El Valiant Gaming es un poco de emission de 20 minutos. El va a pecaron. They might just get the drop on a CBQ. They see nothing there. Going to peek again. Nice shot here by Forty. Forty maybe makes this work. Ten seconds on the clock. They know they just need to buy time. Too hard to defuse. And he doesn't see him. He's going to try to go for it. No, this is just not enough time. And that's going to be all she wrote. Great play there by Super Valiant. It is so close now. Six to seven. Yeah, Super Valiant. Some type of overextension here. We see Vi's coming around the corner here. It looks like the C4 right now. Information is going to Q9. Lazarus aren't really getting the right. A. And. A. A. paperسمies . A.